Hola a todos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Yo soy Tania Bro, bienvenidos aquí a mi canal de YouTube. Si es la primera vez que están viendo uno de mis videos, los invito a que se suscriban, que le den like al video si les es de ayuda, para que así yo pueda seguir haciendo más contenido. Y sin más ni más, comencemos. Cómo tocar la escala de Re Mayor. Empezamos aquí. La escala de Re Mayor se forma con Re, y Fa Sostenido De esta manera. Re, Mi, Fa Sostenido, Sol, La, Si, Do Sostenido, y volvemos obviamente a la tónica, que es con la que empezamos, Re. ¿Ok? Entonces, tenemos dos alteraciones, que es Fa Sostenido y Do Sostenido. ¿Cómo tocamos eso con nuestras manos? De esta manera. Dedo 1, Dedo 2, Dedo 3 en el Fa Sostenido, Dedo 4, Dedo 5, y hacemos el cruce porque ya nos queda más dedo más que cruzar con el dedo medio. El Do Sostenido con este dedito y terminamos con el pulgar. Y ya estando ahí podemos regresar. ¿Cómo regresé? Bueno, poniendo el pulgar. Hago el cruce con el pulgar. Una vez más, despacito Uno, dos, tres Uno, dos, tres Cuatro, cinco Seis, siete Y volvemos a la tónica Regresamos Y cuando llegamos allí Si hago estos dos deditos aquí se me van a cabo los dedos Por tanto tengo que hacer el cruce con el pulgar Fa sostenido, perdón Una vez más Entonces tenemos que Re sostenido tiene estas dos alteraciones Entonces grado uno Grado dos Grado tres Grado cuatro Grado cinco Grado seis Grado siete Grado ocho Bueno, entonces ya vimos cómo hacer este ejercicio de tocar la escala Recuerda hacerlo lento al principio Y conforme la práctica pues cada vez irá saliendo con más velocidad Bueno, esa es la escala Ahora vamos a ver qué acordes conforman esta escala Como ya sabemos cada una de estas notas que conforman la escala Va a formar un acorde En este caso tenemos siete acordes Este ya no se cuenta porque es la misma nota con la que iniciamos Ok, es nada más repetirla Entonces empezamos con grado uno Que sería la formación del acorde de Re mayor Re, Fa sostenido, La Después el acorde dos va a ser menor Y vendría a ser el siguiente Mi menor Después venimos con el tercer grado El cual va a ser un Fa sostenido menor De esta manera ¿Por qué es un Fa sostenido menor? Porque tenemos el Fa sostenido y el Do sostenido que forman parte de esta escala Después venimos con el cuarto grado que es un Sol mayor Después tendríamos aquí El acorde de La mayor Ahora, si yo hago esto Saldría de la escala Y se escucharía un poco extraño Y la razón es porque esta escala tiene un Do sostenido Por lo tanto yo no puedo poner un Do Porque lleva un Do sostenido Y de esta manera formamos el acorde de La mayor Aquí tenemos el siguiente acorde Que sería el Si menor Y la forma fácil de estructurar esta es que este es un Si mayor La tercera la disminuimos y ahí tenemos nuestro Si menor Y por último tendríamos nuestra séptima La cual sería disminuida De esta manera Ok, entonces ahí tendríamos nuestros siete acordes Acordes Vamos a hacerlo una vez más Re mayor Mi menor Fa sostenido menor Sol mayor La mayor Si menor Y Do disminuido Ok Bueno, esos serían los siete acordes De la escala de Re mayor Bueno, espero les haya sido de mucha ayuda este video No olviden suscribirse, dar like al video Y nos vemos en la próxima Bye bye Chau